Miércoles 24 de febrero, bienvenidos que queridos espectadores, casi las 12 de la mañana, 11 y 59 minutos, o sea que arrancamos puntual, puntual, con la cita, con la información y con la comarca de la Sierra de Cádiz. Hoy tengo muchos asuntos que abordar, lógicamente estamos pendientes de los datos COVID como cada día, sobre todo porque ya se acerca el jueves, momento en el que se deciden las nuevas medidas, bueno, se deciden las nuevas medidas en función de los niveles que tiene cada municipio de la comarca de la Sierra de Cádiz, de las tasas que presenta en cuanto al COVID, ya saben, aquellas de 1.500 para saber si se abren o se cierran comercios no esenciales y hostelería, o si se abren o se cierran perímetros para que se puedan salir. Tiene pinta de que en nuestra comarca se van a producir nuevas aperturas en las próximas jornadas y tenemos que ver la tendencia de hoy, si se sigue confirmando, por ejemplo, una de las más esperadas, la apertura de bornos, ¿verdad? Pues sí, estaremos pendientes de esos datos hoy. Pero no solo de eso, vamos a hablar de muchas cuestiones, vamos a hablar de la polémica de las vacunas nuevamente en la comarca de la Sierra porque sigue dando que hablar, los alcaldes se empeñan en solicitar que las vacunas se pongan en todos los municipios, en los municipios más pequeños también y no solo en los cinco centros de vacunación, que ya sabes que son Alcalá del Valle, Olvera, Arco de la Frontera, Ubrique y también Villa Martín, que son los que ha seleccionado la Junta. Ayer escuchábamos aquí a la delegada decir, precisamente en una visita a la comarca de la Sierra, que eso era así porque no había suficientes vacunas y lo que se hacía era optimizar recursos, que cuando haya más vacunas habrá más puntos de vacunación. La realidad es que los alcaldes siguen pidiendo esos puntos de vacunación, así que lo vamos a escuchar, vamos a ver toda la evolución en cuanto a vacunas y demás, lógicamente, pero sobre todo también vamos a atender a otro tipo de actualidad local que no se nos debe de quedar ni mucho menos en el tintero, ya que la vida sigue y hay más vida más allá del COVID. Estamos pendientes de eso también, de los efectos de la apertura, de los efectos de recuperar algo de la vida social en los municipios. Estamos pendientes de muchas cosas y todas las iremos contando en estos casi dos horas que nos tenemos aquí a diario con información local en Canal Sierra de Cádiz. Muchos de ustedes ya nos lo dicen incluso por la calle, ya se están acostumbrando a seguirnos y nos damos muchas posibilidades más porque ahora lo hacemos en directo en esta franja de 12 a 2 de la tarde, pero bueno, entendemos las situaciones laborales, entendemos todo y por eso este programa se vuelve a repetir tanto a las 3 de la tarde como a las 9 de la noche para aquellos que se les adecue mejor en ese momento poderlo seguir. Eso es lo que hay, eso es lo que hay hoy sobre la mesa. Hay muchas cuestiones, como digo, hay muchas cuestiones, como digo. Estoy pendiente de una primera conexión en directo con el Ayuntamiento de Arcos que está a punto de celebrar una rueda de prensa. No sé si ya habrá algo por allí, pues no he escuchado a mi realizador, dice que todavía no, que todavía está allí la cosa tranquila. Así que yo voy a aprovechar, si les parece, y vamos a hacer un repaso incluso por cómo ha amanecido en cuanto al tiempo la comarca de la Sierra de Cádiz, porque en estos días, bueno, sol, nube, sol, nube, buen día, las temperaturas, qué tal, se aproximan, no se aproximan lluvias para el fin de semana. Debo decir que se aventuraban lluvias viernes, sábado, domingo, por momentos. Hay momentos en que se parece que sí, hay momentos en que parece que no. Así que tendremos que irlo dejando poco a poco. Por ejemplo, en Ubrique, que es esta localidad que están viendo ya en sus pantallas, pues hoy se esperan unas temperaturas que van desde los 9 grados de mínima a los 18 grados de máxima sin probabilidad de precipitación. Ya a partir de mañana jueves, cuando empiezan las probabilidades de precipitación en torno al 20, 30, 40 por ciento, para pasar el viernes al 55 en alguna franja, 30 por ciento en otras, sábado en torno al 15 por ciento de probabilidades de precipitación y el domingo en torno al 75 por ciento, dicen. Con lo cual, bueno, no sé, no sé si lloverá o no lloverá algo. La realidad es que hoy se espera eso, sol y se esperan 9 grados de mínima, 18 de máxima en Ubrique. Todavía temperaturas mucho más suaves que hace unos días, en los que alcanzamos temperaturas más altas. Ubrique, por cierto, en datos COVID, que también lo suelo aprovechar este momento para decirlo, pues sigue en una tasa de 168, con 6 por cada 100.000 habitantes, una tasa baja. Es uno de los municipios que en esta tercera ola no ha tenido que sufrir ninguna medida de restricción ni de cierre, con lo cual, bueno, pues nos alegramos que parece que sigue estable y tranquila la cosa allí en Ubrique en esta tercera ola, apenas se han enterado, entre comillas, ¿vale? Además de Ubrique, me voy a ir a otro municipio, en concreto a Algodonales, como pueden ver, siempre digo, con la Sierra de Líjar. Hoy me han cambiado un poco la orientación de la cámara, parece, me han alejado más y vemos la sierra más grande, las calles más pequeñitas, pero vemos la sierra más en su esplendor. Bueno, pues en esta localidad se esperan temperaturas que van entre los 9 grados de mínima y los 19 de máxima y las previsiones de cara a los próximos días, pues son similares a Ubrique, aunque hay que decirlo, con alguna probabilidad menos de precipitación. Por ejemplo, el sábado apenas llega al 5%, el domingo al 40%. Eso es lo que nos dice la EMET. Como digo, temperaturas de 9 a 19 grados. Y en cuanto al COVID, en Algodonales, hablamos de una tasa de 145,3, todavía un poquito más baja que Ubrique, aunque sí que es cierto que Algodonales ha tenido momentos algo más complicados que Ubrique en esta tercera ola. Parece que se están superando 8 casos activos de COVID, 3 en la última semana, 5 en la anterior. La tendencia parece que también irá mejor. Bueno, esta tendencia positiva no se está dando solo en nuestros pueblos, se está dando en toda Andalucía. Y en lo que espero esa comunicación en directo con el Ayuntamiento de Arcos, que parece que algo todavía va a tardar, sí que os puedo adelantar que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pues dio a conocer ayer. ¿Se acuerdan que hicimos un directo y escuchamos solo el final? Porque manda el directo, porque estábamos en un sitio, en otro, era difícil y es difícil estar en todo sitio. Y os dije, me entero de lo que se está diciendo y mañana os lo cuento. Bueno, pues se estaba diciendo lo que escuchamos de refilón. Y es que el próximo día 3 de marzo se van a ver las medidas que se toman, las medidas que hay con respecto a esta situación, a esta pandemia en Andalucía. Medidas, cierres perimetrales y demás, parece que de momento está claro. A partir de ese momento se van a dar las nuevas normas de juego, si siguen siendo el tema de los 500, de los 1.000, lo que se va a tener en cuenta y sobre todo medidas generales que ahora mismo no se plantean, como por ejemplo, los cierres provinciales, si nos podemos mover entre una y otra provincia, será algo de lo que se hable el 3 de marzo, pasado el puerto de Andalucía, hay que decirlo. Cierres perimetrales, horarios de toque de queda, horarios de cierres de negocio, todo eso se abordará, como nos dice el presidente de la Junta de Andalucía el próximo 3 de marzo, pero vamos a escucharlo hablar de la situación de la pandemia. Quiero dar dos pinceladas de esperanza y de ilusión. Si es verdad que comenzamos aquel 28 de febrero del año 2020 con incidencia ya en Italia, sonaban en países europeos, incluso ya en España había incidencia del COVID, pero no sabíamos lo que nos venía encima, hoy que ya si lo sabemos tenemos algo que no teníamos por aquel entonces. Tenemos la fortaleza moral de una sociedad capaz, avanzada y cohesionada y tenemos además la ciencia de nuestro lado. La ciencia que ha permitido que tengamos vacunas, que esas vacunas podamos distribuirla no como quisiéramos nosotros, nos gustaría evidentemente que el ritmo de vacunación fuera mucho más rápido de lo que hemos tenido hasta ahora, nos gustaría, como hemos dicho en numerosas ocasiones, contar con muchas más vacunas para poder desarrollarlo y poder llegar a ese 70% que todos ansiamos en el mes de junio. El ritmo todavía no es el que queremos, pero dentro de ese ritmo estamos trabajando para que en el momento que nos lleguen esas vacunas masivas, que previsiblemente sería a principios de abril, tenemos todo perfectamente preparado y equipado para llegar a poner por encima de las 450, incluso medio millón de vacunas a la semana. Que eso supondría de facto el poder cumplir con ese gran objetivo de junio y tener el 70% vacunado. Esa vacuna nos da la esperanza, nos da la luz, nos da la posibilidad de pensar en un futuro cada vez más esperanzador. No solamente ya se han vacunado una parte importante de nuestros mayores, que gracias a eso la incidencia ha bajado de manera importante, demostrando que las vacunas son eficientes, todos estos residentes de mayores, más de 40.000, los trabajadores, trabajadores sanitarios, sino que también ya son muchos personas con otra vacuna, con la de AstraZeneca, personas más jóvenes, como son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como son los propios profesores o como son otras actividades esenciales. En definitiva, la vacuna avanza. Y avanza no al ritmo que quisiéramos, pero avanza de manera sostenible y además irrevocable. Y eso significará que más pronto que tarde, mucho más pronto de lo que podamos imaginar, tendremos un nivel de inmunidad que nos permitirá recuperar nuestros espacios perdidos de libertad, nuestros espacios perdidos de capacidad económica, desarrollo y prosperidad. Y por supuesto también recuperar nuestros espacios emocionales tan necesarios y tan sufridos en toda esta época. Por tanto, concluyo con ese mensaje de esperanza, convencido además de que nos queda mucho por hacer, pero convencido de que podemos hacer más cosas. Un último comentario, y es la tercera vez que digo un último comentario, así puedo estar dos horas más, como podrán ustedes comprobar. Pero este sí es el definitivo, que es que el próximo miércoles, quiero anunciar el próximo miércoles, se va a celebrar el comité de expertos. Vamos a reunir el comité de expertos en torno a las 18 horas, a las 6 de la tarde, porque hay un Consejo Interterritorial de Salud, que es el consejo que coordina a nivel sanitario a nivel nacional, que será a las 4 de la tarde, y por tanto es el día adecuado una semana prácticamente para poder evaluar a lo largo de esta semana si la incidencia sigue, como hasta ahora afortunadamente sigue cayendo. Significa que el próximo miércoles en el comité de expertos tomaremos decisiones en función, primero de lo que nos digan los expertos y en función también de lo que vaya estableciéndose y en esa propia evolución que tengamos de la tendencia. Por tanto, queda prorrogado hasta el próximo día 4 las medidas que tenemos actualmente en vigor y lo hemos prorrogado hasta el día 4 no porque lo diga el señor Marín o el señor Moreno o el señor Aguirre, sino porque el comité de expertos no ha recomendado que es razonable y es sensato el trasladarlo, prorrogarlo hasta el día 4 para tener esta semana más para poder evaluar con serenidad y con sosiego cuál es la evolución y cuáles son las medidas que deberíamos de adoptar el próximo miércoles. Bueno, pues será el próximo miércoles 3 a eso de las 6 de la tarde cuando se tomen esas nuevas medidas, cuando se tengan a conocer cuáles son las nuevas medidas y por tanto, bueno, la aplicación entiendo el día 5 porque están prorrogadas las actuales hasta el día 4. Esperaremos a ese momento y lo contaremos aquí en Canal Sierra de Cádiz como no podía ser de otra forma. Vamos a analizar los datos que en principio llegamos hoy con esos datos de la pandemia a nivel provincial, a nivel estatal, pendientes de la actualización de los datos, sobre todo locales, que es lo que hacemos a lo largo de la mañana normalmente cuando llegan. Voy a hacer una última comprobación de que todo de momento sigue igual y me encuentro con lo que me encuentro siempre y es que cada vez que digo algo así ya se han actualizado los datos. Pero bueno, los voy a dejar aquí aparcados y en unos minutos los vamos a ver, no me resisto, me puede la información. Solo se han notificado ocho casos nuevos en la comarca de la sierra y eso implica que hay nuevas bajadas importantes en la comarca. Nuevas bajadas importantes. Os lo voy a contar, pero os quería contar los casos acumulados hasta día de hoy de manera oficial antes de que se obtuvieran estos datos. No por nada, si no lo vamos viendo. Casos confirmados en la provincia de Cádiz hay un total de 69.734. Ya conocemos la última cifra de hoy, subirá una mijita, una mijita, no mucho, hoy no mucho, pero como digo, hay 69.000 y pico de casos. Bien, 69.734. En la comarca de la sierra somos responsables, entre comillas, de menos del 10%, 6.468 casos confirmados en nuestra zona. Esto genera un movimiento hospitalario importante que es el que nos importa, no es que no nos importe el resto de los contagiados, sino que cuando la situación llega a los hospitales es cuando se produce el problema. Hay muchos asintomáticos que se quedan en casa, que bueno, la situación queda ahí y hombre, eso es lo ideal, lo ideal, lo ideal no pillarlo el virus, ¿no? Pero bueno, si se te da con esas circunstancias, pues mira, son muchos los que te dicen, pues yo lo he pasado como si fuera un refriillo, no sé qué, pues estupendo, esos son los que queremos. Pero por desgracia eso no es así para todo el mundo. Entonces, dicho eso, hospitalizados tenemos ahora mismo en la provincia de Cádiz 4.705 personas, 399 en la UCI, y aquí es donde están los datos importantes. Está bajando en los últimos días, pero todavía tiene que bajar más. De la comarca de la Sierra son 447 ingresados, 44 en UCI. Ese es el dato que más nos preocupa, si tenemos en cuenta este, y sobre todo si tenemos en cuenta el que os digo, que es el de fallecidos, que el dato de fallecidos también es muy importante, y también, pues nos interesa mucho en la comarca de la Sierra y en todos sitios, porque al final las vidas es lo que es importante. 1.198 fallecidos en la provincia de Cádiz desde que se inició la pandemia. Todos estos datos que estoy dando son desde el inicio de la pandemia hace un año. 118 de ellos en la comarca de la Sierra. Y yo voy a aprovechar aquí, antes de daros los datos nacionales, que lo íbamos a hacer así, pero vamos a adelantar los locales a los nacionales y después vemos temas de vacunación y demás, voy a aprovechar aquí para actualizarlos, esos datos que teníamos preparados, porque es que ahora mismo se acaban de actualizar. Se notifica un fallecido más, uno más, en la comarca de la Sierra. Ya son 119 fallecidos, ese es el dato negativo de hoy, un fallecido más en la comarca de la Sierra. Y sobre la marcha también os doy los datos de la comarca de hoy y posteriormente ya vemos los nacionales. Así que os voy a contar que en la Sierra de Cádiz hoy se han notificado exactamente 8 casos nuevos. Hay 6476 desde el inicio de todo esto, pero actualmente con PCR positiva en los últimos 14 días tenemos 313 casos en la sierra, lo que supone que tenemos 78 menos que ayer. Ojo, para que entiendan este dato, 313 casos, si miramos atrás, dos semanas y media que tengo yo aquí el dato apuntado, teníamos 929 casos en la sierra, hoy tres veces menos. Pero es que hace muy poco, Arcos de la Frontera tenía 340 casos positivos en los últimos 14 días. Hoy, toda la sierra tiene 313, así que parece que la tercera ola ya está pasando del todo. Parece, ¿vale? Esto nunca se sabe, pero parece. Eso implica que la comarca de la Sierra ya tiene una tasa de 270,8. Hemos rozado la de 1.000 a nivel comarcal. Pues hoy 270,8. Y el dato positivo es que en estos, bueno, todos son positivos, todo lo que estamos dando, excepto el del fallecido. En esta última semana se han notificado, se han, digamos, contabilizado 73 casos nuevos de COVID, 240 son de la semana anterior. Es decir, todavía, si la evolución sigue igual, con que solo siguiera igual, en una semana bajamos a la mitad de casos en la comarca de la sierra, con que solo siguiera igual. O sea que el dato es positivo. Fíjense, os decía el caso de Arcos de 340, que hace poco teníamos 339 contagiados. Hoy tenemos en este pueblo, que es en el que un servidor vive, 33 casos notificados. 33 casos notificados, 107,1. Pero ojo al dato más importante y más esperanzador. Arcos, en la última semana, ha notificado un nuevo caso de COVID. En toda la semana, uno. Por tanto, más que esperanzador el dato, ¿verdad? Más que esperanzador para celebrar en el puente sin locuras, evidentemente, sin locuras. Para celebrarlo moralmente. Porque, hombre, el dato es magnífico. Magnífico. Bornos, que estaba pendiente de saber qué pasaba con su cierre perimetral, pues se aleja. 339,7. O sea, casi seguro que va a desaparecer el cierre perimetral de Bornos. Pero es que, además, los municipios con mayores problemas también empiezan a ver cómo esos problemas pasan. Por ejemplo, Grazalema sigue ahí en su 794,8. Olvera en 880,7. Y Puerto Serrano en 705,8. ¿Qué va a suponer eso si esto llega así al viernes? Pues supondría que estos tres pueblos serán los únicos con cierre perimetral, pero que todos recuperarán su comercio no esencial y su hostelería. Todos. Eso quiere decir que Alcalá del Valle, que hoy se ha situado levemente por debajo de los 500, también dejaría el cierre perimetral. Solo se quedaría el cierre perimetral. Si estos datos son mañana mínimamente parecidos, y me da que mañana van a ser hasta mejores, solo no se podría visitar Grazalema, Olvera o Puerto Serrano, ni se podría visitar, ni ellos podrían salir de ahí. Pero es que los ceros empiezan a acumularse en los datos positivos en las últimas semanas. Zahara de la Sierra, cero positivos. Villaluenga del Rosario, cero positivos. Pues en la última semana, estos dos municipios y en las dos anteriores, ojo, porque también en esa situación está Torre Aláquime, dos semanas sin ningún solo caso. Pero es que Prado del Rey tampoco ha tenido casos positivos en estas últimas semanas. Prado del Rey, ni El Gastor, ni Benaocaz, que también tiene cero casos en las dos semanas. Ni Algar, con cero casos en las dos semanas últimas. Es decir, la situación empieza a ser bastante buena, bastante buena. Parece que esto, la tercera ola está pasando. Lo que hay es que aprender para que no lleguemos a una cuarta ola, claro está. Pero esta situación buena también es buena en la provincia, donde hoy ya se tiene una tasa de 271,5. Pero también indica esto que es buena en la provincia, pero en la comarca todavía mejor. Porque ya hemos conseguido estar por debajo de la media provincial. Últimamente estábamos un poquito por encima. O sea que datos positivos hay, muchos. Vamos a ver qué pasa. En los datos positivos está el tema de las vacunaciones. Pero bueno, esto, de verdad, uno quiere ser todo lo positivo del mundo. Pero el tema de las vacunaciones a veces es que deja poco para ser positivo. ¿Por qué? Pues porque se anuncian nuevas vacunaciones y eso es muy bueno. Pero hoy se nos comenta, en Arcos, por ejemplo, va a haber mañana vacunaciones de 186 personas. Para Arcos, Espera y Algar. Es que la semana pasada hubo 400 y pico de vacunaciones. No podemos ir a menos. Esto, no sé, hay que tirarle de las orejas a las farmacéuticas que no mandan vacunas o yo qué sé. Pero no podemos ir a menos, tenemos que ir a más. A ver si es verdad que el próximo mes de marzo es el de despertar, aunque ya dicen que abril. Porque no podemos pasar exactamente de 396 vacunas a 186 esta semana. Y menos mal que las hay. Ayer decía la delegada de gobierno de la Junta. Sí, sí, es que el problema es que esta semana vamos a distribuir 880 y tantas vacunas entre los mayores. Es que no hay vacunas. Y esa es la triste realidad de todo esto. Es la triste realidad. Hoy se van a actualizar los datos de vacunas. Esta noche, mañana os diré cuántas vacunas nuevas han llegado a España esta semana. Pero esperemos que sean muchas. Esperemos que sean muchas porque si no es complicado. Vamos a ver los datos acumulados de la pandemia. A ver, no, me dicen que después que tenemos conexión en directo a Arcos que ya parece que está listo. Vamos a escuchar ese directo con el paseo de Andalucía en concreto de Arcos. Muy buenos días. Agradecer a los medios que acudan a una nueva convocatoria de este equipo de gobierno en el día de hoy, visitando los trabajos que hemos comenzado en el paseo de Andalucía dentro de la programación de trabajo y del plan de mantenimiento que desde el área de infraestructura se está llevando a cabo. Como bien hemos visto semanas anteriores, debido a la abundancia de agua que ha caído en esta fecha, se ha estado actuando en todas las dependencias municipales que presentaban algún tipo de daño o desperfecto debido a la causa de la lluvia en sí. Entonces, dentro de esta programación de trabajo, se han actuado sobre todo en los tejados de las diferentes dependencias municipales y actualmente comenzamos con el plan de recuperación de los espacios públicos con la limpieza y desentamiento de los mismos. Como bien dicho, hemos estado semanas atrás sufriendo diversas inclemencias meteorológicas donde la abundancia de agua ha provocado que muchos espacios, muchas barriadas nuestras, presenten una imagen que no es la que queremos. Desde la Delegación de Infraestructura, como bien he comentado, se ha empezado a programar este trabajo de adecentamiento y pintado que hemos comenzado en el día de hoy y que continuará sucesivamente por las diferentes barriadas de nuestro municipio. Este plan de trabajo que viene acompañado gracias al plan de empleo que desde la Junta de Andalucía se llevó a cabo, el plan de aire, y que actualmente contamos con 11 pintores, con 11 pintores en este caso, que están llevando a cabo todo el adecentamiento y pintado de nuestro municipio. En definitiva, pues, en futuras fechas, esta programación de trabajo, como bien he comentado, irá por los diferentes barrios de nuestro municipio, irá también por las diferentes barriadas rurales y por gédulas en este caso, y que viene, como he comentado anteriormente, a intentar dar una imagen más limpia, una imagen más higiénica y que cree entornos más agradables para nuestros vecinos, para su paseo y para la estancia en los mismos barrios y plazas de nuestro municipio. Bien, pues, lo ha explicado perfectamente el delegado de Infraestructura, mi compañero Diego Carrera. Ese es el objetivo, llegar a todas las zonas comunes del pueblo, a descentarlas y que tengan un aspecto positivo, una nueva imagen. Y todo ello requiere una planificación, una organización del trabajo. Está bien planificado desde la delegación de Infraestructura. Hemos diseñado qué es lo que queremos hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Y, evidentemente, después de haber pasado esta etapa de lluvia, este invierno, con lo que ha cocinado esta lluvia, este mal tiempo, ha creado verdín en los muros, en las paredes, y hay que quitar ese verdín, hay que pintar y hay que esperar el momento adecuado. Es lo que hemos hecho. Yo creo que es un buen momento ahora, a partir de marzo, proceder a planificar y ejecutar estas obras de mantenimiento y mejoras y acondicionamiento de la ciudad, de la localidad, y es lo que hemos elegido, el momento oportuno. Vamos a intentar llegar a todos los rincones posibles y gracias al gran trabajo que están realizando, pues, la cuadrilla de pintores que hemos contratado desde el ayuntamiento a través del plan de empleo para descentrar nuestra ciudad en las mejores condiciones posibles. Estamos llevando a cabo este tipo de actuaciones paralelamente a toda la situación sanitaria que estamos padeciendo y que estamos viviendo. Estamos haciendo frente a la cuestión sanitaria, atendiendo a las personas que más nos necesitan, intentando, pues, proceder a las tareas de desinfección y colaborar con las administraciones para que la situación vaya mejorando, pero, al mismo tiempo, no podemos ir olvidando el resto de la gestión del día a día de los servicios públicos fundamentales. La ciudad necesita un mantenimiento y en eso estamos. Y lo hacemos gracias al desempeño desde la delegación de infraestructura, sus delegados, sus trabajadores y a las personas que contratan al ayuntamiento de manera temporal para que Arcos, pues, tenga la mejor imagen posible. Bueno, pues, ese plan de pintado que se ha puesto en marcha en Arcos de la Frontera, creo que se quedan ahí, no he visto que haya ni preguntas ni valoración de otro tipo de temas. Bueno, pues, lo dejamos ahí, entonces. La verdad es que yo esperaba que iban a hacer una valoración de los datos COVID, por eso me he quedado ahí un poco esperando. Yo os lo digo, en Arcos de la Frontera la situación hoy es bastante buena en cuanto a datos COVID, os lo decía, 107,1% en la tasa, 33 casos activos en las últimas dos semanas, más achacables, solo uno a la última semana. Un dato muy, 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 muy positivo. Y esto insufla ganas, insufla ganas de tirar para adelante, ¿verdad? Pues sí, pues sí, la verdad es que sí, porque es que ya lo venimos pasando mal. Yo estaba valorando datos y quería ver los nacionales antes de irme a la primera pausa para la publicidad, porque fíjense esos datos que ofrezco todos los días, el dato súper negativo de, al final, de 68.079 fallecidos desde el inicio de la pandemia, 68.079 vidas truncadas, es verdad. Bueno, pues, de esos 68.000 fallecidos vienen de 3.161.432 contagios. Y una de las cosas que un servidor lleva varios días esperando que se produzca, y yo digo, a ver, es algo moral, no es nada más, pero os vengo diciendo, creo y considero que el punto de inflexión puede llegar o que debe de llegar cuando veamos que el número de personas contagiadas son menores a las dosis administradas de vacunas. Pues hoy ha sido ese día, hoy precisamente ha sido ese día. Llegan los datos positivos y una coincidencia, también se produce superar el número de dosis administradas al número de personas que ha tenido el virus. Ojo, dosis administradas globales, no que hayan recibido ese número de personas la vacuna, que esa ya sería la repanocha, pero ese va a tardar un poquito. En concreto, vamos a ver el número de vacunas que ya ha recibido España, que son 3.622.165, dirán algunos. Llevamos toda la semana igual, que esto lo pongo todos los días. Sí, porque solo se actualizan los miércoles por la noche. Es decir, esta noche ya se actualizarán con el número de dosis que tiene el país, que tienen las comunidades autónomas, pero en función de las últimas que se han recibido, de la última hora que ha habido en cuanto a los envíos. Bien, 3.622.165 vacunas, que se han administrado ya 3.165.191, y eso supone que han recibido 1.208.305 personas ya las dos dosis. Yo lo voy a llevar a datos porcentuales. Si tenemos en cuenta un dato, bueno, esto es difícil de determinar, pero más o menos, si tenemos en cuenta que España tiene una población de 46.750.000 habitantes, digo difícil de determinar, porque esto oscila casi por día, pues han recibido las dos dosis, un 2.58% de los españoles, de los habitantes de España, una dosis, un 1.60%, es decir, el 4.18% habría recibido una o dos dosis en España. Quedan pendientes de administrar 456.974 dosis que cubrirán al 0.97%, es decir, tenemos vacunas ahora mismo para que el 5,15% de los españoles tengan una o dos dosis. En el caso de Andalucía, actualmente hay ya 216.617 personas con dos dosis puestas. Eso es el 2,48% de los andaluces, si tenemos en cuenta una población total de 8.700.000 personas en Andalucía. Bien, pues una dosis tiene administrada 193.425 personas, un 2,22%. Han recibido una o dos dosis, el 4,70%. Estamos en niveles muy parecidos a España, aunque empiezo a ver una diferencia en la administración de nuevas dosis. Andalucía parece que va un poco más rápido en eso. Quedan pendientes de administrar en Andalucía 52.851 dosis. A ver, entiendo que ya habrán llegado las últimas de la semana, con lo cual habrá una reserva mayor, pero estos son los datos oficiales que tenemos hasta ayer. Así que hay dosis para el 0,60% más de los andaluces. Vamos a llegar fácilmente, pues en breve superaremos ya el 5% de personas que han recibido una o dos dosis. Lentos, lentos, lo que os decía antes, lentos. Os pongo el caso de Arcos que nos lo ha comunicado. Pero entiendo que en el resto de centros de vacunación será lo mismo, pero hemos pasado de 396 vacunas la semana pasada que se administraron entre los mayores a 186 que se van a administrar mañana a partir de las 9 y media en el pabellón polideportivo. Bueno, pues está muy bien. Está muy bien que se sigan las vacunaciones, pero un servidor de menos ese empuje todavía mayor. Porque, hombre, hay que llegar al verano con un buen número de vacunas y lo que queremos también es intentar salvar la economía, que parece que es muy malo intentar salvar la economía. Pero bueno, ya me dirán ustedes a mí si es bueno o no es bueno salvar puestos de trabajo y salvar de lo que tienen que vivir las familias, ¿verdad? Pero bueno, eso es así. Con un 5% de vacunas no se va a notar excesivamente. Aunque ya se empiezan a notar los efectos de las residencias de ancianos y eso es muy bueno. Y nuestros mayores pronto, pues esperemos que también estén vacunados y que esto se haga extensivo. No quiero perder la positividad hoy, pero es verdad que el ritmo de vacunación se queda ahí. Bueno, de vacunas voy a hablar hoy, pero voy a hablar hoy después de la primera pausa para la publicidad. No se vayan porque hay alcaldes en la sierra que siguen reivindicando lo mismo, que las vacunas lleguen a todos los municipios. Y no solo de eso, hablaré de muchas cosas más. Así que, lo dicho, vamos a publicidad y a la vuelta. Seguimos aquí en Noticias Sierra de Cádiz, aquí en Canal Sierra de Cádiz. Noticias Sierra de Cádiz. Noticias Sierra de Cádiz. Noticias Sierra de Cádiz. Gracias por ver el video.